Vamos a enterrar a tu padre esperando que Dios lo reciba para parar esto, porque tú tienes que entender que esto ya se acabó, Ismael. No, no vamos a enterrar a mi jefe. El que hizo el ataque fue el hijo de puta del cabo, así que le voy a pedir que no me bajonee a la plebe. Necesito que estén todos bien en puta como estoy yo, ¿cómo la ve? Viniste por tu recompensa y te la vas a llevar, Dila, solo que ayúdanos dándonos un poco más de información, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuánto ofrecen por este? Creo que ese es el cabrón, güey. Por el perfil que tengo, puede ser él. Ya estás, pedía. I cannot believe it. Amado. Ok, ahí estás, uno y yo. Necesito que me busques toda la información posible sobre Amado Leal. You look amazing. I'm so happy. Diana, Latina. Hello. Just what you can eat. Placer. All these years make you even better, Amado. Thank you. Estás estupendo. Como si los hubieses pasado vacacionando. Bienvenido, es mi amigo. Gracias. Si hubiera sido así, me hubiera quedado en este lugar. ¿Te gusta? Eh, no, pues sí, sí, me encanta, la verdad, se ve bien bonito. Let's go. ¿Y tus amigos? Vamos, vamos, vamos. La mía curiosidad no tiene límites, ya me conoces. Me he enterado que Amado está, es el capo de un importante cártel en México, ¿es cierto? Ese file, llamado Leal, es información muy clasificada, si me digas más detalle. ¿A qué la quieres? Fácil, eh. Estoy pensando en invertir en México. Madre, mi gusto cuando la mayoría de los inversionistas de ese país no creen en su gobierno. ¿Pero tú qué quieres, ser el mío conciliar en inversiones o ganarte un buen dinero por el informe? Ah, estúpido. Sí, papiche, sí. Está a las doce, en el jazz. Sí, ya tengo otro rollo, pero llego temprano. Hecho. No seas hijos de... No mames, no mames, no mames. Su madre, su madre. ¿Dónde te va, boca solita? No mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames. ¡A la puerta! 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 ¡A la puerta, güey! Me faltan muchos caramelitos para agarrarme. ¡Vamos! vela, carly. ¡Ábalas! ¡Ábalas! ¿Hace cuántas visitas estas tierras? ¡Estás amado! Hace poco tiempo vine para acá. Lo supimos. Estuviste varias veces. Tú sabes cómo es esto. A ti no vine por trabajo. Pero me encanta estar aquí. ¿Te gusta? No, a mí me encanta. Está muy bonito todo. Pero lo que más me gusta es que aquí no hay guarros. Me siento libre, compás. Vamos a disfrutar. Diana perdió a su padre hace muy poco tiempo. Amán, lo siento. Gracias. Lo siento. Y admiro que en esas condiciones hagas logrado ese rescate espectacular. Mía entero de todo no hemos perdido la práctica. Y los contactos. Cala, la velana el chacalí te lo promete. Vale. Y yo es. Vela. Oye, hija, ¿y así es siempre? Así son sus reuniones políticas. Sí, bueno, Jaime lo apoya mucho, empresario local, mucha gente joven. Y de vez en cuando recibe esas llamadas intrigantes. Oye, hija, ¿sí tiene un sistema de seguridad adecuado? Sí. Yo pensaría que Jaime sabe lo que hace, ma. Creo que se cuida bastante bien. Y creo que tú deberías hacerlo también ahora que eres gobernadora, ¿no? Te siento bastante ligerita y ya perdimos a papá y no te quiero perder a ti también. Hija, tu papá no lo mató en la política. De verdad, quiero que te cuides, ma. Las personas que mataron a mi papá siguen sueltas y... No sé, no me gustaría que fueran detrás de ti también. Ay, estoy feliz aquí sin la Torima esa. No la quiero ver más. Hago lo que sea por ti, mi amor. Ah, por eso es que andaba dándome celos con el abogado. ¡Va, duete! Ay, ¿cómo se le ocurre con el abogado? Si es un caballero, mi amor. Un caballero y todo, pero no hace si no mirarle ese par de bellezas. Que me voy a rayar. Mi vida, por Dios, ni en cuenta me di. ¿Que no te gusta que te miren a tu mujer, o qué? No. No, esto es para mí, solito. Ay, pobesito, lleva mucho tiempo sin comerse su carne, ¿verdad? Es mi una...